La final de la Copa del Rey de fútbol se celebra este sábado en el Estadio de la Cartuja, entre el Atleti Club de Bilbao y el Real Mallorca, que concentrará en la capital andaluza a unos 100.000 seguidores de ambos equipos, la inmensa mayoría del club rojo y blanco. Así comienza la cuenta atrás para este gran encuentro, para el que ambos equipos están preparados. El capitán del Mallorca, Antonio Arraillo, ha defendido ante todo que el conjunto balear se merece esta final de Copa del Real. Creo que no los merecemos, hemos vivido muchos momentos difíciles, hemos crecido con ellos, hemos salido del infierno para el día de hoy poder tocar el cielo. Aún así, su entrenador ha confesado que temen a la velocidad del Atleti. Claro, su velocidad, son impresionantemente rápidos, tienen una calidad impresionante con el balón en el pie y al espacio, son letales. Es decir, tú te equivocas en la salida, te vacunan. Por su parte, el entrenador del Atleti Club ha afirmado ser consciente de lo que implica este partido. Sé lo que significa este partido para todos si pudiéramos ganar, pero eso no se sabe. Está claro que las finales siempre están señaladas en el calendario para los que pueden llegar. Hay muchos equipos que se les encantaría estar aquí. Mientras que el capitán ha detallado cuáles son las sensaciones. El mensaje es mañana, cuando salgamos al campo, estén los 11 puestos y hagamos lo que corresponde. Ahí intentaremos mandar un buen mensaje y ese mensaje esperemos que sea positivo para conseguir ganar el partido y así todo el mundo esté contento y feliz. De esta manera, la fiesta del fútbol español vuelve a la capital andaluza en un día señalado donde ambos prometen darlo todo. Gracias. 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 Gracias.